¡Socorro! Un Kodama. No imaginé que vería a uno aquí. Tranquilo, no te vas a empeorar tus heridos. Es señal de que el bosque está sano. No te preocupes, no te harás ningún daño. Pero seguro que llama a su amo. ¿A qué viene eso? ¿Te refieres al gran nudo? ¡No! ¿Dónde está? Y no corremos ningún peligro. ¿Serías tan amable de dejarnos pasar por tu bosque, pequeño? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah ¡Shh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡S encore happens! ¡Stop 업! a esta vez ¿Qué fue esta vez? ¡Estúp! ¡Start! ¡Started? No ¿No? ¿No? En el país en el que está en el país? ¿En el país? ¿En el país? En el país en el año? En el año. En el año. En el año. En el último dos semanas. Pero todos los diferentes villas se van a ser pronto, ¿no? Sí, ese es el punto. Los pequeños villas, El Sobelano, Alcorta, Portugalete, el Estado de Santurfe... Eso es en mayo, ¿no? Se van a ser ahora.